¿Cuántas veces hemos escuchado los beneficios de caminar? No contaminas. Mejoras tu condición física. Pero después de un rato, la neta, es aburrido. ¡Eso sí! Si vas en patineta, todo cambia. En patineta puedes ir rápido. Puedes ir lento. Puedes ir cool. Puedes colgarte de los coches. Usar carriles exclusivos. Verte galán. Mandar de farol. Impresionar chicas. Saltar obstáculos. Practicar. Ser paciente. Practicar. No lograrlo. Practicar. Practicar más. Finalmente presumir. Sobre una patineta, la clave es vencer el miedo de lo que puede pasar si algo sale mal. Y más bien emocionarte con lo que puede salir bien. Para aprender más de la patineta y hacer las cosas con estilo, he traído aquí a mi ídolo, el sauro de la miscelánea skate. ¿Cómo estás, Niero? Bien todos. ¿Cómo está la banda? ¿Cuál es la lección uno de la patineta para no verme tan idiota? No. La manera de levantar tu tabla cool es el uno. Agarra tu tabla, ¿ok? Ok. Ven a mi tabla. Tengo una mejor. Vas, agárrala. Empresa. Toma. Vámonos. Dátelo. Lección dos, Auro. Yo te voy a dar clases de cómo hacer un skate cool, no de patineta. Ok. Lanzas tu tabla. Ajá. No la ves. Te subes. Caracool. Lección tres. ¿Ya viste esa bajada? Sí. Lección tres es bajar de ahí. Pero pones, ya sabes, cara cool siempre, ¿ok? Vas. Nel, te faltó la cara cool. No, güey, ven. La lección cuatro es aprender a caer, güey. Ajá. Caer cool. Acuérdate. Mira, checa. Lección cinco, disfrutar de la ciudad. Carnal, deja de caminar. Mejor patina. Y con esa tabla, graba un video o haz unas fotos rifadas para que te ganes lo que quieras. ¡Sí! ¡Lo que quieras! Consulta las bases en saresdeluniverso.com Entra al canal de Vans y entérate cómo hacerle para ganarte lo que quieras. ¡Sí! ¡Lo que quieras! ¡Sí! Lo que quieras. Lo que quieras. ¡Gracias!